Lógica. Por Immanuel Kant. 12. Apéndice. Primera parte. Teoría General Elemental. Capítulo primero. De las nociones. Noción en general. Diferencia entre la noción y la intuición. Todo conocimiento, es decir, toda representación referida conscientemente a un objeto, es o intuición o noción. La intuición es una representación singular. Representatio singularis. La noción es una representación general. Representatio per notas comunes. O refleja. Representatio discursiva. Conocer por nociones es pensar. Cognitio discursiva. Observaciones. Primera. Primera. La noción es opuesta a la intuición porque aquella es una representación general o de lo que tiene en común muchos objetos. Por consiguiente, una idea susceptible de ser contenida en muchas cosas diferentes. Segunda. Hablar de nociones generales o comunes es caer en una pura tautología. Esta falta tiene su razón de ser en una división viciosa de las nociones, en universales, particulares y singulares. No son las nociones en sí mismas las que pueden dividirse de esta suerte, sino el uso que de ella se hace. 2. Materia y forma de las nociones. En toda noción es necesario distinguir la materia y la forma. La materia de las nociones es el objeto, su forma, la generalidad. 3. Noción empírica y noción pura. La noción puede ser o empírica o pura. Es noción pura la que no ha sido tomada de la experiencia, sino que proviene también del entendimiento en cuanto a la materia. La idea, propiamente dicha, es una noción racional cuyo objeto no puede hallarse en la experiencia. Observaciones. Primera. La noción empírica procede de los sentidos por la comparación de los objetos de la experiencia, y no recibe del entendimiento nada más que la forma de la generalidad. La realidad de esta noción se funda en la experiencia real, de donde la noción procede en cuanto a la materia o contenido. A la metafísica es a la que corresponde investigar si hay nociones intelectuales puras, conceptus puri, que en tal cualidad no proceden del entendimiento sin la intervención de la experiencia. Segunda. Las nociones racionales o ideas, propiamente dichas, no pueden absolutamente conducir a objetos reales, porque todos los objetos de esta especie deben ser contenidos en una experiencia posible, pero sirven para guiar el entendimiento por medio de la razón relativamente a la experiencia y al uso más completo posible de las reglas racionales, y además para mostrar que todas las cosas posibles no son objeto de la experiencia, y que los principios de la posibilidad de dichos objetos no son aplicables a las cosas en sí mismas, ni aún a los objetos de la experiencia considerados como cosas en sí mismas. La idea contiene el prototipo del uso del entendimiento. Por ejemplo, la idea del universo, el todo cósmico, idea que debe ser necesaria, no como principio constitutivo por el uso empírico del entendimiento, sino sólo como principio regulador, para obtener la conformidad universal del uso empírico del entendimiento. Debe ser considerada como una noción fundamental necesaria, sea para completar objetivamente las operaciones intelectuales de la subordinación de las nociones, sea para considerarlas como ilimitada. La idea no se obtiene tampoco por composición, porque el todo aquí, el todo es aquí, antes que la parte. Hay, sin embargo, ideas susceptibles de cierta aproximación, tales son, por ejemplo, las ideas matemáticas o ideas de la generación matemática de un todo, que se distinguen especialmente de las ideas dinámicas. Diferenciase estas enteramente de todas las nociones concretas, por la especie y no por la cantidad, como en las nociones matemáticas. A ninguna idea teórica puede atribuirse una realidad objetiva o probar esta realidad, a no ser la idea de libertad. La razón de esto es porque la libertad es una condición de la ley moral, cuya realidad es un axioma. La realidad de la idea de Dios no puede demostrarse sino con la de la ley moral y, por consiguiente, bajo su relación práctica. Es decir, que es necesario obrar en la suposición de la existencia de un Dios. Esta realidad no puede ser demostrada sino de esta manera. En todas las ciencias, y principalmente en las ciencias racionales, se halla la idea de la ciencia, la idea de un bosquejo o plan general, y, por consiguiente, la circunscripción de todos los conocimientos que forman parte de ella. La idea del todo, que es la primera cosa que debe tenerse presente en una ciencia y que es necesario indagar, es la arquitectónica de la ciencia, como por ejemplo, la idea de la ciencia del derecho. La mayor parte de los hombres carecen de la idea de la humanidad, de la de una forma de gobierno perfecto, de la de una vida feliz, etc. Muchos de ellos no tienen idea alguna de aquello a que aspiran, y se conducen por instinto o por autoridad. 4. Nociones dadas, a priori y a posteriori, y nociones formadas. Todas las nociones son, en cuanto a la materia, o dadas, conceptus dati, o formadas, conceptus facticity. Las primeras son dadas a priori o a posteriori. Todas las nociones dadas empíricamente o a posteriori se llaman nociones de experiencia. Las dadas a priori se llaman, propiamente, nociones. Notiones. Observaciones. La forma de una noción, en cuanto a la representación discursiva, es siempre formada o facticia. 5. Origen lógico de las nociones. El origen lógico de las nociones, en cuanto a la simple forma, se funda en la reflexión y en la abstracción de la diferencia de las cosas indicadas por cierta representación. De aquí, las cuestiones de saber cuáles son las operaciones del entendimiento que forman una noción, o lo que es lo mismo, cuáles son las operaciones del entendimiento que se exigen para la producción de una noción, con ayuda de representaciones dadas. Observaciones. Primera, la lógica general, haciendo abstracción de toda materia del conocimiento por nociones o del pensamiento, no puede considerar la noción sino en relación a su forma, es decir, sólo bajo el punto de vista subjetivo. Tampoco considera cómo una noción determina un objeto por un carácter o signo, sino solamente el modo como este carácter puede referirse a muchos objetos. La lógica general no tiene que distinguir la fuente de las nociones, ni manifestar de qué manera nacen estas como representaciones, sino sólo el modo como estas representaciones dadas se convierten en nociones, en el acto del pensamiento. Estas nociones pueden, por lo demás, contener alguna cosa que proceda de las experiencias, o imaginada o sacada de la naturaleza del entendimiento. Este origen lógico de las nociones, origen en cuanto a la simple forma, consiste en la reflexión mediante la cual una representación viene a ser común a muchos objetos, conceptus comunis, como forma indispensable al juicio. En lógica no se considera otra cosa que la diferencia de la reflexión por lo que toca a las nociones. Segunda, la metafísica trata del origen de las nociones relativamente a su materia, según la cual puede ser la noción empírica, arbitraria o intelectual. Seis, acto lógico de la comparación, de la reflexión y de la abstracción. Los actos lógicos del entendimiento por los cuales se producen las nociones en cuanto a su forma son, primera, la comparación, es decir, la aproximación por medio del pensamiento de las representaciones con relación a la unidad de conciencia. Segunda, la reflexión, es decir, la atención al modo como diferentes representaciones pueden ser comprendidas en una conciencia única. En fin. Tercera, la abstracción o la separación de todo. La abstracción o la separación de todo aquello en que se distinguen las representaciones dadas. Observaciones. Primera, para que las representaciones puedan pasar al estado de nociones, es necesario poder comparar, reflejar y abstraer, porque estas tres operaciones lógicas del entendimiento son las condiciones esenciales y generales de la producción de toda noción. Veo, por ejemplo, un pino, un sauce y un tilo. Comparando primero estos diferentes objetos entre sí, observo que se diferencian los unos de los otros en relación al tronco, a las ramas, a las hojas, etc. Pero si no fijo enseguida la atención más que en lo que tienen de común, el tronco, las ramas y las hojas, y hago abstracción de su tamaño, de su figura, etc., formo entonces la noción de árbol. Segunda, no siempre se emplea convenientemente en lógica la palabra abstracción. No debería decirse abstraer alguna cosa, sino abstraer de alguna cosa. Si, por ejemplo, en un paño de color escarlata, solo pongo atención en el color rojo, hago abstracción del paño. Si además hago abstracción del paño como tal y no pienso en el color, sino como una porción de materia, entonces hago abstracción de mayor número de determinaciones. Y mi noción viene a ser de este modo aún más abstracta, porque cuanto más caracteres distintivos de una cosa se omiten en una noción, en otros términos, cuanto mayor es el número de determinaciones abstraídas, más abstracta es la noción. Deberían llamarse propiamente abstractivas conceptos abstragentes las nociones abstractas. Cuanto mayor o menor número de abstracciones se han verificado en estas nociones, las cuales no son otra cosa que lo que resta después que estas abstracciones se han verificado. Así es, por ejemplo, como la noción de cuerpos no es propiamente una noción abstracta. Si no pudiese, por el contrario, hacer abstracciones en ellos, no tendría la noción de otro modo que sin estas nociones, que de ellos abstraigo. Y sin embargo, puedo en ellos hacer abstracción del volumen, del color, de la solidez o de la fluidez, en una palabra de todas las determinaciones especiales de los diferentes cuerpos, aunque éstos no existen sin estas determinaciones. La noción más abstracta es aquella que no tiene nada de común con ninguna otra. Esta noción es la cosa. Lo que no es ella es nada. No tiene nada de común con lo que quiera que esto sea. Tercera, la abstracción no es más que la condición negativa bajo la cual pueden producirse ideas universales válidas. Las condiciones positivas son la reflexión y la comparación, porque no hay en ellas nada que sea fruto de la abstracción. La abstracción no hace más que acabarlas y encerrarlas en sus límites determinados. 7. Materias y circunscripciones de las nociones. Toda noción, considerada como parcial, está contenida en la representación de las cosas, como fundamento del conocimiento, es decir, como signo elemental. Están en ellas contenidas estas cosas. Bajo el primer aspecto, toda noción tiene un contenido, una materia. Bajo el segundo, una circunscripción. La materia y la circunscripción de las nociones están entre sí en razón inversa. Cuanto más cosas abraza bajo de sí, menos encierra en sí y recíprocamente. Observación. Como se dice de un principio en general, que hay en él consecuencia, puede decirse también de una noción, como fundamento o principio del conocimiento, que abraza todas las cosas de que ha sido abstraída o sacada. Por ejemplo, la noción de metal contiene las de oro, plata, cobre, etcétera. Porque si toda noción, como representación universalmente válida, contiene lo común a muchas representaciones de cosas diferentes, todas estas, en cuanto están contenidas bajo de ella, son representadas por ella. Y en esto consiste la utilidad de una noción. Cuanto mayor es el número de cosas representadas por una noción, mayor es también su esfera. Así es como la noción de cuerpo tiene una extensión mayor que la de su metal. 9. Nociones superiores e inferiores. Llámanse superiores, conceptos superiores, a aquellas nociones que contienen bajo de sí, otras que, con relación a las precedentes, se las denomina inferiores. Un carácter de carácter. Un carácter lejano es una noción superior. La noción relacionada con un carácter lejano es una noción inferior. Observación. No siendo las nociones superiores o interiores, sino relativamente, puede una misma noción ser a la vez, superior, inferior, siempre que se la considere bajo diferentes relaciones. Así es, por ejemplo, como la noción de hombre es superior en relación a la noción de caballero e inferior en relación a la noción de animal. 10. Género y especie. La noción superior se llama género, genus, en relación a lo que le es inferior. Esta, en relación a la superior, se llama especies. La noción de género y de especie, lo mismo que las nociones superiores e inferiores, no se distinguen unas de otras en la subordinación lógica por su naturaleza, sino sólo por su relación respectiva. 11. Género supremo. Última especie. Género supremo es aquel que no puede ser especie bajo ninguna relación. Así como última especie es aquella que no puede ser género bajo ningún aspecto. Por consecuencia de la ley de continuidad, no puede haber especie última ni especie más próxima. Observación. Cuando concebimos una serie de muchas nociones subordinadas entre sí, por ejemplo, las del hierro, metal, cuerpo, sustancia y cosa, podemos obtener siempre géneros superiores, porque cada especie puede considerarse como género con relación a su noción inferior. Por ejemplo, la noción de sabio con relación a la de filósofo. Hasta que, por último, llegamos a un género que no puede ser especie a su vez. Y debe sernos posible llegar en definitiva a este género, porque debe haber al fin una noción suprema, conceptus sumus, del que nada pueda abstraerse, a no hacer que desaparezca la noción total. Pero no hay noción última o más baja posible, conceptus infimus, o especie última, bajo la cual no pueda contenerse otra, porque tal noción es imposible determinar. Pues, aunque tengamos una noción que apliquemos inmediatamente a los individuos, puede haber, sin embargo, respecto a esta noción, diferencias específicas que no hayamos notado o tenido en cuenta. No hay noción última, sino comparativamente y para el uso, que sólo tienen, por consiguiente, valor convencional, por decirlo así, o porque se ha acordado no descender más. La ley general siguiente sólo sirve, por tanto, para la determinación de las nociones de especie y de género. Hay un género que no puede ser especie, pero no hay especie que no deba ser género. 12. Nociones más extensa y noción menos extensa. Nociones recíprocas. La noción superior suele llamarse también más extensa, la inferior menos extensa. Llámanse recíprocas, conceptus reciproci, las nociones que tienen esferas idénticas. 13. Relación de la noción superior con la inferior, de la más extensa con la menos extensa. La noción inferior no está contenida en la superior, porque contiene en sí más que ésta, pero le está, sin embargo, subordinada, porque la superior contiene el fundamento del conocimiento del inferior. 14. Reglas generales concernientes a la subordinación de las nociones. La extensión lógica de las nociones está sujeta a las siguientes reglas generales. 1. Lo que conviene o repugna a las nociones superiores, conviene o repugna también a las inferiores que les están subordinadas. 2. Recíprocamente. Lo que conviene o repugna a todas las nociones inferiores, conviene o repugna también a su noción superior. Observación. Aquello en que convienen las cosas, procede de sus propiedades generales, y aquello en que difieren entre sí, se funda en sus propiedades particulares. No puede, pues, concluirse que aquello que conviene o repugna a una noción inferior, conviene o repugna también a otras nociones inferiores que pertenecen, como ella, a una noción más elevada. No puede, pues, concluirse, por ejemplo, que lo que no conviene al hombre, no puede convenir a los ángeles. 15. Condición para la formación de las nociones superiores e inferiores. Abstracciones y determinación lógica. La abstracción lógica continuada da siempre origen a nociones superiores. Por el contrario, la determinación lógica continuada produce siempre nociones inferiores. La mayor abstracción posible de la noción más elevada o más abstracta es aquella de que no puede abstraerse ninguna determinación. La determinación suprema daría una noción universalmente determinada. Conceptum omnímodo, determinatum. Es decir, una noción que no sería susceptible de ninguna determinación ulterior. Observaciones. Como sólo las cosas singulares o los individuos son universalmente determinados, sólo puede haber conocimientos universalmente determinados como intuiciones, pero no como nociones. La determinación lógica no puede considerarse como perfecta respecto a las nociones. 16. Uso de las nociones in abstracto et in concreto. Toda noción puede emplearse general y particularmente. In abstracto et in concreto. Emplease in abstracto la noción inferior en relación a su correspondiente noción superior, puesto que es considerada como abstracta. Así es, como la noción de caballo en su sentido propio no encierra la de animal. Emplease in concreto la noción superior en relación a su correspondiente noción inferior, puesto que la contiene. Por esto, la noción de animal encierra en sí también la de caballo. Observaciones. Primera. La expresión abstracto y concreto se refieren menos a las nociones en sí mismas, porque toda noción es abstracta que a su uso. Y este uso puede tener también diferentes grados, según que se trate de una noción de una manera más o menos abstracta o concreta, es decir, según que se separe de ella o se le agregue mayor o menor número de determinaciones. Por el uso abstracto se aproxima una noción cada vez más al género supremo y por el uso concreto se aproxima cada vez más al individuo. Segunda. ¿Cuál de estos dos usos es preferible? Nada puede decidirse sobre esto. El valor del uno no es menos que el del otro. Por nociones muy abstractas conocemos poco en muchas cosas. Por nociones muy concretas conocemos mucho en un corto número de objetos, de tal modo que ganamos por un lado lo que perdemos por otro. Una noción que tiene una esfera muy extensa es, en esta cualidad, de un uso tan externo que se la puede aplicar un gran número de cosas, pero por la misma razón contiene en sí muchos menos elementos. Así es, por ejemplo, como en la noción de sustancia, no pienso tantas nociones elementales como en la noción de creada. Tercera. El arte de la popularidad consiste en hallar la relación entre la idea inabstracto y la idea inconcreto, en el mismo conocimiento, y por consiguiente entre las nociones y su exposición. En esto consiste el máximo del conocimiento en relación a la extensión y a la comprensión. Gracias por ver el video.